de la ciudad de Tlaxcala. Le hemos estado informando que hay una delegación de siete tlaxcaltecas que viajarán ya en próximos días a Italia para presentar platillos de de nuestro estado, pero sobre todo ingredientes que tenemos acá, esta riqueza que tenemos los tlaxcaltecas, se la van a llevar para allá, y para conocer bien por qué van, a qué van, qué es lo que se llevan, se encuentra con nosotros el chef Irat Santa Cruz, él es representante del movimiento Slow Food, aquí en Tlaxcala, bienvenido. Hola, muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, pues ya pronto se van, y no la tienen fácil, porque es en Italia, y es en uno de los pues de estos eventos más importantes, gastronómicos más importantes a nivel internacional. Si me permites, quisiera comentarte que es el movimiento Slow Food, el movimiento Slow Food es un movimiento internacional que se contrapone a la Fast Food y a la Fast Life, es decir, la vida rápida y la comida rápida, ¿sí? Es este hecho de irle dando valor a los alimentos, a los verdaderos alimentos bajo tres principios, que los alimentos sean buenos, es decir, que sean sabrosos, limpios, que estén libres de cualquier pesticida o agroquímico y justos, pagar lo justo por quien produce nuestros alimentos, ¿no? A partir de eso, se hace cada dos años un evento que se llama Terra Madre Salón del Gusto, que bueno, es darle este valor a la gente que produce nuestros alimentos de forma agroecológica, es decir, de forma natural, de forma verde, de forma amigable con el medio ambiente, y bueno, este evento se desarrolla siempre en la ciudad de Turín, en Italia, y como bien dices, pues ya estamos prontos a salir, o como dirían en italiano, prestos a partir, el evento se desarrolla del veintidós al veintiséis de septiembre, nosotros tenemos que viajar, obviamente, antes para estar ahí, y decirte que viajan con nosotros un total de siete personas, entre ellos, son productoras mujeres, viaja una señora que produce el jarabe de maguey, que es este endulzante natural que proviene del aguamiel, para obtener nosotros un litro de jarabe de maguey, se tiene que ocupar diez litros de aguamiel, entonces, bueno, es un concentrado de azúcares, pero sobre todo natural, que nos va a ayudar a nuestro organismo, y por supuesto, que es amigable con el medio ambiente, y que aporta muchísimos nutrientes a nuestro organismo, y pues el segundo es el cacao tradicional de Zacatelco, esta bebida espumosa, que aunque tiene muchos parientes como el tejate, el tezcalate, el pozol, el tejate, no tiene nada que ver con ellos, este tiene una particularidad muy importante, y por eso es que este año, pues viajan estos dos productos, nosotros los propusimos hace dos años, y bueno, tuvimos la fortuna de que ahora el movimiento de Slow Food nos da la oportunidad de poder viajar, este viaje, obviamente, tres de los siete, vamos becados al cien por ciento por el movimiento de Slow Food, es decir, ellos nos pagan el hospedaje, la alimentación, y todos los transportes durante el tiempo que se desarrolla el evento, y este, la, las demás personas que conforman la delegación, han, muchas han conseguido algunos tipos de apoyo por parte del, del gobierno del estado, y en específico de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, y bueno, otras personas que están interesadas en ir, pues bueno, van con sus propios recursos hasta llegar allá, pero el movimiento de Slow Food les está ofreciendo el hospedaje y la alimentación gratuita, y para comentarte, esto nosotros lo hicimos hace dos años, hace dos años viajamos cinco personas de esta delegación, hoy vamos dos más, este, vamos más completos, vamos más rudos, y pues lo único que tratamos es de exaltar la labor de la gente que produce alimentos en el campo, en este campo tlaxcalteca que nos da de todo, y que lo importante es que la gente en Europa conozca, y bueno, en Europa no, en todo el mundo, porque realmente es un evento internacional, en donde participan más de doscientos cuarenta países de todo el mundo, y bueno, pues aquí nos damos a la tarea de dar a difundir lo que podemos nosotros, y hacemos desde nuestro terruño. Y ya son, es la segunda vez, ya nos los explicaba, ¿cómo recibe la gente, sobre todo en Europa, cómo recibe estos productos tlaxcaltecas? Impresionantes, hace dos años tuve la oportunidad de viajar para dar una conferencia acerca de los insectos y las malas hierbas, y las malas hierbas es que le llaman a las que nacen solitas en la milpa, quelites, quintoniles, lengüitas, etcétera, etcétera, y bueno, cuando yo llegué se sorprendieron porque decían que cómo era, o sea, que cómo los gusanos de maguey, ¿no? Y pues para nosotros los escamoles, los gusanos, es normal, ¿no? Para nosotros es parte de nuestra comida tradicional que tenemos en el estado de Tlaxcala, pero que para ellos es un poco sorprendente porque estas son plagas que al fin y al cabo afectan los cultivos, pero que nuestros ancestros nos han dejado y permitido ser completamente amigables y en decir, bueno, no te ataco, pero te hago parte de mi dieta alimentaria. Entonces, bueno, hace dos años tuvimos esa gran oportunidad y hoy pues vamos por más, esperemos deleitar paladares, esperemos llegar hasta lo más íntimo que es el buen gusto por la buena y la sana alimentación. Claro, pues, qué interesante este viaje, entonces ya se van el 22. Pues nosotros viajamos el 20, el 20, el 20 viajamos para llegar 21, arranca 22, terminamos 26 y bueno, pues esto es lo que vamos a ir a realizar. No, pues vamos a estar muy pendientes de su regreso y saber cómo es que les fue en este evento Terra Madre. Pues vamos a ir con todo, Terra Madre es este evento que se llama Amar a la Tierra. Ah, no, pues queda perfecto para los tlaxcaltecas. Pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación y pues esperemos seguir pues la cobertura total de todo el evento y que ustedes nos ayuden a ayudar a que la sociedad conozca lo que fuimos a realizar a Turín. Perfecto, pues estaremos pendientes de su regreso. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.